Quizás tú seas de esos que hayas visto la chaqueta metálica, la película de Kubrick y que tiene una curiosidad que no todo el mundo sabe y es que el protagonista lleva en su camiseta el nombre de J.T. Davis y dices, este nombre pudo ser elegido al azar, pero no es así y es que James T. Davis fue la primera baja confirmada en la guerra de Vietnam en 1961, así que por eso este personaje se llama igual.